Exprésate Morona Santiago, informa. La presidenta del Comité de Padres de Familia del Colegio Bachillerato Macas, Ana Lucía Fernández, informó sobre una solicitud de aporte voluntario de 20 dólares por familia para el año escolar. Sí, en calidad de presidenta del Comité Central de Padres de Familia del Colegio Bachillerato Macas, bueno, son los presidentes de cada aula, son 30 aulas que están dentro del colegio, y de estas aulas sale, digamos, la directiva, que es mi persona en calidad de presidenta, sale un vicepresidente, un tesorero general y el vocal de deportes, el de sociocultural. Fernández indicó que todo lo recaudado será utilizado en beneficio de la institución. A petición de los padres de familia es establecido el tema del cobro al inicio del año, del aporte voluntario de 20 dólares para el tema de mantenimiento de la infraestructura. El aporte voluntario es netamente por padre de familia, entonces si un padre de familia tiene un niño, pagaría 20 dólares, si tiene dos, igual. En este caso, en el tema de especialidades como mecánica automotriz, mecánica industrial, el aporte es de 30 dólares, es como valor inicial, porque sabemos que las necesidades son muchas y el valor puede variar. En la primera semana de clases, la directiva, se podría decir, la máxima autoridad, conjuntamente con los directores de cada área, se reunirán y presentarán las necesidades. Como bien sabemos, el ministerio no está aportando con rubros económicos para las instituciones educativas, en este caso fiscales, por eso es que los padres de familia hemos arrimado el hombro y estamos contribuyendo. Hemos venido aportando, el año pasado, por ejemplo, en mecánica industrial, hemos aportado 70 dólares por padre de familia. En este caso hemos llegado a reunir alrededor de 6 mil dólares, se compró materiales para las especialidades y en el tema de los aportes anuales, alrededor de 13 mil dólares que se reunió, que también se dio mantenimiento al tema de construcción de unas cubiertas que está en la parte izquierda que se va a los bares, de la salida del canchón a los bares. En el 2017 exactamente se han reunido padres de familia y han pedido al Ministerio de Educación que se permita hacer este apoyo voluntario, por eso es que salió el tema del acuerdo ministerial, donde permite a los padres de familia de manera libre y voluntaria hacer el aporte que consideren. En este caso, el colegio bachillerato ha establecido el tema de 20 dólares para el inicio del año, que es un aporte anual. El 80% de los padres de familia que han apoyado, el 20% entendemos que tal vez sea por la situación económica que estén pasando, pero se han establecido otros parámetros como el tema de mingas, que puedan tal vez colaborar y seguir motivando a los padres de familia que apoyemos de una u otra forma a la institución, a cada una de las instituciones educativas a las que pertenezcan. Una madre de familia consultada expresó su acuerdo con esta iniciativa. Bueno, yo tengo mi nena, entonces están en segundo bachillerato en la especialidad de informática. Bueno, sobre el aporte, realmente, en donde quiera que sea, en cualquier institución le están colaborando. Es un aporte favorable que podemos adquirir, ya sea cualquier padre de familia. Esos aportes van designados en beneficio a las necesidades prioritarias de nuestra institución, lo cual está cubriendo aquí necesidades prioritarias, como cabe decirlo. Entonces, esos aportes servirán en beneficio para todas las necesidades de la institución. Gracias por ver el video.